Gracias. Gracias. Franco Mateo Bonet, 13 años, percursionista, canto, inusorio. Vamos. Gracias. Gracias. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Ahora nos acompañan todos, ¿eh? Están perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Vamos. ¡Nadie compreende lo que sufro yo! 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 Salte entre lo tuyo, albite el mensaje de mi devocación. Salte entre lo tuyo y lo mío, pasó por lo hermoso y por su presencia. Cada suspiro, con cada latido de su corazón. Salte entre lo tuyo, albite el mensaje de mi devocación. No digas a nadie que no te preocupa mi actual existencia. Si a mí me preguntan, sabrán la secuencia que muero por la cruz. Lo nuestro es vigencia, lo mío, quién sabe, pregúntate ahora. Decimos entonces si valió la pena, la separación. No tienes la angustia, estando tan sola, deseándote mucho. Salte entre lo tuyo y lo mío, pasó por lo hermoso y por su presencia. Busquemos el cambio, poniéndole el alma. Perdón por lo hermoso y por lo hermoso y por lo hermoso y por su presencia. Perdón por lo hermoso y por lo hermoso y por su presencia. ¡Gracias! 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 La esperanza, la esperanza amanecida como mi querida. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto es bella, amor. Caricia, es tu panuela, que me va volviendo mi corazón. Caricia, es tu panuela, que me va volviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, que te escuchaste mi pan, yo me sé. Estrella, es tu panuela, que me va volviendo mi corazón. Estrella, es tu panuela, que me va volviendo mi corazón. Estrella, es tu panuela, que me va volviendo mi corazón. El tiempo me va matando, tu cariño será, será, el tiempo me va matando, el tiempo me va matando, será, 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 será tu horizonte. El tiempo me va matando, será, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!